Muy buenas a todos amigos, un nuevo tuto sobre el uso de la Olympus EM1X en la foto de fauna nocturna con uso de barrera y con batería externa. Bien, vamos a repasar un poquito el material. Tenemos la EM1X que tiene una particularidad. Ahora, se puede alimentar y cargar baterías con un Bumpower, con una petaca que está en el mercado. Yo os voy a decir una en concreto que funciona muy bien porque no todas funcionan. Luego os explico cuál. El 71428, las pruebas que vais a ver ahora están hechas con STL, que veréis que tiene una característica que es que no distorsiona las esquinas. No es aprovechable el 100% de la imagen. Voy a trabajar con los flashes FOTIX Juno, con la barrera AMJ, con los FOTIX disparadores Strato y con los disparadores Yognuo, el 603-2. Vamos allá. Una de las limitaciones que siempre he tenido en el uso cuando cambié de las Canon para Olympus fue el tiempo de uso de la batería. Yo estaba acostumbrado a dejar la cámara durante toda la noche. Uso de la barrera, la cámara encendida, con el uso de los flashes. Los flashes duran toda la noche si no se disparan mucho. La descarga de la batería es en función del número de disparos fundamentalmente, pero aguantan 14-16 horas bien. La barrera aguanta encendida 20-22 horas, pero el problema es que el Olympus más o menos va a 2 horas por batería. Entonces si pusieras el grip estarías 4 horas, que es tiempo insuficiente. Es decir, yo quería toda la noche. Y esto ahora es posible mediante una bank power. Es una petaca, una batería. En este caso yo sugiero este de 26.800.000 amperios. ¿Qué tiene que tener una particularidad? Tiene que tener una salida tipo C que es de poner 5V barra 3A, 9V barra 3A, que esta es la buena para la Olympus, 12V 3A. Si no pone eso, no os va a valer. Yo os pongo una que probó y que funciona, que está en Amazon y que sale a unos 30 y pocos euros. Por lo tanto, teniendo en cuenta que esta batería lo que nos puede hacer es cargar las baterías que tenemos varias veces. E incluso como fuente de alimentación externa, al precio que tiene, francamente, es que lo recomiendo encarecidamente para el uso que tengamos que hacer algún viaje o alguna salida nocturna. Con esta batería externa ya podemos trabajar timelapse larguísimos, el tiempo que queramos, toda la noche, live composite, etc. Y esto nos abre un nuevo campo de trabajo para lo que viene. Yo lo probé hace poco, la última noche antes de grabar este vídeo, y la dejé toda la noche. Había consumido un 20% de la batería durante 13 horas ininterrumpidas de uso de la cámara, ya que la cámara tiene el efecto cuando está con la barrera como si estuviera el disparador apretado a mitad. Entonces tiene un tiempo de reacción muy rápido, pero el inconveniente es que se descargue la batería. Y esta petaca, pues sin problemas, yo imagino que puede durar unas 48 horas, más o menos, para que os hagáis una idea a nivel de timelapse, etc. Puso la barrera y saltó 13 veces la jineta en los saltos que tenemos preparados. Esto nos da una idea de cómo se puede trabajar en una sesión. Sabes que no todos los saltos son iguales, que pueden pasar muchas cosas, pero claro, si la dejas toda la noche, en este caso, en un escenario realmente muy especial, porque no es fácil encontrar escenarios que te salte 13 veces una pareja de jinetas. Los horarios los dejo aquí. Esto se hizo el 22 de febrero, por lo tanto, se puso el sol hacia las 6.40, pues me fui más o menos a eso de las 7 menos 10, me imagino. 7.39, 7.50, 8.07, 8.48, 8.53, 21.14, etc. Tenéis ahí los horarios de los saltos, donde la barrera captó el salto. También, quedó muy evidente, de las dos kilómetros que van saltando, se puede identificar muy bien el macho de la hembra por las orejas. ¿Veis la hembra en la parte de arriba? Voy a marcarlo. ¿Veis aquí estas orejas que están señaladas de alguna pelea? Pues esto es de la hembra, que está embarazada. Está a punto de parir, por lo tanto, ahora tenemos unos días que no creo que la veamos y dentro de poco, pues probablemente veremos los cachorritos. Y el macho, que es este de aquí, vemos que la oreja, pues se ve que no ha tenido tantas peleas con las orejas y las tiene bien y esta es la manera de identificarlo muy fácil. La otra manera sería por marcas en el pelaje, pero bueno, teniendo las orejas de esta manera, pues en principio no sería necesario. Estos tutos que los grabo para los fotógrafos que participan en los talleres que organizo, pero también obviamente para todo el mundo que quiera hacerlo donde vive. Voy a explicar cómo configurar la petaca para que funcione, que no es fácil, como los menús de Olympus, pues hay que estudiarlos un poquito. Y aquí viene un poquito la idea. Es muy importante que compréis un cable tipo C y un cable que sea más o menos bueno, ya que pues el tema de transmitir energía es interesante, son equipos electrónicos, en estos temas mejor utilizar un buen cable. Entonces, cogemos un cable tipo C, que la petaca no viene con un cable tipo C, hay que comprarlo de todas maneras, yo lo compraría un poquito bueno, entre 8 y 9 euros son cables que ya están muy bien, de un metrito de largo o si queréis de más, pues ya vosotros mismos. Y es importante que sea C por un lado y C por otro, ya que el output, la salida, que es la que teníamos que tener de 9 voltios, barra 3 o 12 voltios, que es la que alimentará Olympus, es de tipo C. ¿De acuerdo? Entonces ha de ser C en los dos lados. ¿Cómo configuramos para que la cámara se alimente con la batería externa? Apagada, conectamos la batería. Encendemos la cámara y nos sale este menú de aquí, este de aquí. Bien. Seleccionamos lo que está marcado, USB, PD. En ese momento, ya veréis que se apagará lo del 100% de la batería. Ya no funcionará, no nos dirá cuánto queda, pero ya queda claro que se alimenta de la batería externa. En ese momento, pues ya tenemos todo el tiempo del mundo. Más cosas. Iremos al menú J2, donde vamos a poner el modo reposo, vamos a poner los tres menús todo en off. Hay tres selectores. Vamos a poner todo en off. Eso quiere decir que no se apague nunca. Ya que si ponéis 60 minutos, vais a dejar todo el equipo montado, os vais a ir y a los 60 minutos se apagará la cámara. Luego va a entrar ahí un lince y no vais a poder hacer la foto. Por lo tanto, modo reposo. Exactamente igual en los menús de los flashes. Suelo tener un menú interno, que apretando dos botoncitos, entramos y accedemos a ese menú, y tenemos que poner el sleep mode, o como lo llamen, más o menos, pero hay que poner en off, que no se apague nunca, que siempre esté en alerta el flash. Esto es muy importante. Porque este fallo nos puede provocar que fuera la sesión, eliminarla y no sabemos por qué. Bien. Una de las grandísimas ventajas para mí de esta cámara, de las Olympus, la hace la M1X, la M1-2, imagino la M1-3, probablemente en el futuro, la que va a venir inmediatamente, es el uso de flash con disparador electrónico. Esto quiere decir, que la cámara no hace nada, nada de ruido al disparar. O sea, hace más ruido el flash, que la cámara. Nos vamos a ir aquí, donde pone la cámara 2, vamos a ir a este menú, de aquí, y luego, en el menú, en el manual, yo no lo he visto, pero hay que irse aquí, a este, al cuarto, que es la configuración del modo silencioso, donde pone modo flash, poner permitir, porque por defecto, no lo permite. O sea, que vais a utilizar, el silencioso, vais a trabajar con el flash, y no os va a funcionar. Y vais a pensar, ¿qué pasa que estoy haciendo mal? El flash no funcionan las baterías, no funcionan los cables, no funcionan... No, no, no. Es que hay que ir primero al menú, porque por defecto, te lo prohíbe, y activarlo, es tan fácil como poner permitir. En ese momento, seleccionando, el disparador electrónico, de un disparo, o ráfaga, como queráis, pues ya funciona, el disparador electrónico, con el flash. Esto también es un tema, muy interesante, que no os olvidéis. La velocidad de sincro, es más lenta. En nuestro caso, no afecta, en absoluto. Nos da igual, disparar a 1.30, que 1.250. Y con los menús, que vamos a trabajar ahora, pues mucho menos, sin problemas. Cuando dejas la cámara, toda la noche, pues pueden pasar cosas, como esta, estos saltos, pero fijaros aquí, que está la otra geneta, y son dos genetas, que están en el mismo sitio. Para hacer este tipo de fotos, pues bueno, este escenario, está preparado para el salto, para aquí, no, no está para allá, porque si no, tendríamos que tener otro flash, o etc. El esquema tendría que ser diferente, pero, nos pasa durante la noche, cosas muy interesantes, por eso es bonito, dejar la cámara, toda la noche. A la mañana siguiente, pues utilicé la M1X, para probar autofoco, y bueno, como ya sabéis, es muy muy fiable, con una calidad tremenda, y bueno, estuve en los heights, en el height de la roca, trabajando bien con este ratonero, y fantástico, como podéis ver. Y muy al amanecer, muy al amanecer, antes de que saliera el sol, estuve también probando el autofoco, y francamente funciona muy bien. Aquí vemos un agateador, que está muy activo este mes, es raro verlo tantas veces, tan activo en el comedero, y aquí vemos una hembra de corruca cabecinegra, también esteremente bien a foco, todo bastante bien, compuesto con unos 2000 ISO, están hechas a 2500 ISO, con muy poca luz, y francamente responde muy bien la cámara. Bueno, bueno, pues vamos a trabajar, el segundo escenario, de la jineta, ya veis que en esta ocasión, ya no va a haber agua, ya no va a haber reflejos, vamos a trabajar con, dos exposiciones en una, por así decirlo, no es que vayamos a hacer una doble exposición, esto en principio, se puede hacer, perfectamente, pero lo que vamos a trabajar es, en una sola exposición, poder trabajar, lo que es, el flash, de la jineta, y el cielo, la estrella polar está por aquí, más o menos, o sea, que aquí vamos a poder trabajar, circunpolares, y esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, aquí vemos, el escenario, está pensado para que, estas encinas, nos tapen, a la jineta, entonces vamos a componer, de manera que, vamos a trabajar, con estos posaderos, la jineta, cuando pase por aquí, bien con barrera, bien con disparador, vamos a tener que trabajar, con un gran angular, el 714, la cámara aquí, está puesta, a unos 40 centímetros, a unos 40 centímetros, con el 714, y ya para trabajar, con el perfocal, y ya se puede ver, que es perfecto, esta foto, está hecha 25 segundos, a 25, y era muy prontito, todavía no era del todo de noche, como se puede apreciar, por esta zona de aquí, hacía poco, se había puesto el sol, y estaba probando, las posibilidades, sobre todo, pues de 25 segundos, y la F Composite, y ahora, iré comentando la jugada, algún efecto, que se puede hacer, es combinar, el uso, de luz continua, para hacer, este tipo de, de cositas, bueno, aquí vemos, que esta foto, está hecha más tarde, y ya, las encinas, que taparán la geneta, ¿por qué? y por qué quiero que las encinas, tape la geneta, porque si la geneta, esta hubiera, o hiciéramos un, más un picadito, y si viera, las estrellas, con la geneta, las estrellas, atravesarían, la geneta, y eso estaría aquí, que si gusta, sin ningún problema, yo intento evitarlo, aunque, sabemos que, hay fotografías, que incluso han recibido premios, internacionales, en el cual, pues las estrellas, atravesaban, nuestro objetivo, y esto, lo quiero evitar, en principio, si no, lo que lo quiere hacer, pues es tan fácil, como componer de una manera, hacia un lado, para que las estrellas, atraviesen, lo que sería la geneta, estas fotos, de 25 segundos, están disparadas, a la primera cortinilla, eso quiere decir, que en el, en el momento del disparo, el flash, captura, esta imagen, la geneta, en esos 25 segundos, se sigue moviendo, pero ya no aparece la imagen, ya no se capta ninguna luz, y, allí cogemos, los 25 segundos, para capturar, esta parte de aquí, es la parte del cielo, ¿y cómo vamos a hacer, esas circunpolares, a cuatro horas? Pues ahora lo explico, vamos a utilizar, dos modalidades, para trabajar, el live composite, para hacer largas exposiciones, para hacer circunpolares, en una sola toma, ¿vale? Esto será, un live composite, en una sola toma, con uso de barrera, luego explicamos otro método, bien, lo primero, colocar en B, y seleccionar el live composite, segundo, vamos a seleccionar, a 25 segundos, vamos a coger, ese rastro de estrellas, cada 25 segundos, el tercero, insertar el cable disparador, de la barrera, a la cámara, cuando esto esté, todo bien seleccionado, hayamos hecho las pruebas de luz, los flashes estén bien, todo bien, ya antes de meternos en el height, introducimos el jack, del disparador, en el disparador de la cámara, en ese momento, la cámara, va a hacer una foto, pero es que, el live composite, requiere, antes de funcionar, hacer una foto de preparación, por lo tanto, no pasa nada, eso sí, en ese momento, ya hay que meterse, ya hay que irse, si dejamos barrera, pues nos quedamos en el height, nos vamos, y, cuando pase la jineta, la barrera, accionará, ese disparo, que iniciará la serie, del live composite, en ese momento, habría que apagar, la barrera, y, la serie, se irá haciendo, durante las horas, que nosotros queramos, ya simplemente, ya las flashes, las podemos recoger, el resto no, porque, la cámara, nos irá, mostrando, que es lo que va pasando, y, cuando, consideremos que está bien, pues, nosotros, dispararemos con la mano, en el disparador, y pararemos, el live composite, problemas, que pasa, si colocamos la barrera, en un sitio, que la jineta pasa dos veces, bien, pues pasa lo siguiente, una vez, que colocamos, el cable, de la barrera, en la cámara, y hace la foto de preparación, luego la jineta pasa, hará una foto, el live composite, se inicia, pero cuando vuelve a pasar la jineta, la barrera vuelve a accionar, y entonces, para, el live composite, no sé si me explico, por lo tanto, en qué momento, es lo interesante, para hacer este tipo de live composite, en un salto, vamos a preparar el salto, para que, la jineta, en el momento que salte, se haga la foto, se captará, la luz de los flashes, del salto de la jineta, y en ese momento, se iniciará la live composite, y la jineta, en principio, no debería de volver para atrás, seguiría, en otro sitio, ya saltará, para otro sitio, esto es lo que se espera, en algún, bueno, esto va a ser prueba y error, yo estuve probando, todos los cachivaches, para ver que todo funciona bien, y este es el sistema, veréis pruebas, en el siguiente tuto, pero ahora, sobre todo, para los que están, en el taller, que sepan, cómo tienen que hacerlo, para trabajar, y finalmente, cómo trabajamos, el live composite, con el disparador, con los fótix, pues, bien, este es un tema, que, que es muy interesante, porque es la alternativa, de la barrera, y esto será, para aquellos casos, en que la geneta, esté estática, por ejemplo, la foto que os he enseñado, yo quería hacer, un live composite, estática, y he tenido problemas, y no lo he podido hacer, pero he hecho, he mirado la solución, y yo, os la enseño, para que, nadie vuelva, a cometer este error, y la próxima vez, espero enseñaros, ya la foto deseada, bien, el tema sería, colocar, de los fótix, el transmitter, el que tiene los botones, de las canales, en la zapata de la cámara, esta, cuando se dispare, el transmitter, dispara los flashes, y vamos a utilizar, los Yognuo, el 603.2, para disparar, la cámara a distancia, esto quiere decir, que nosotros estaremos, dentro del height, viendo, la jugada, viendo como la geneta, entra en el escenario, y tendremos, un LED encendido, si no queremos, luz para se tal, que no la vamos a querer, la vamos a apagar, ese LED, ese LED lo vamos a apagar, aunque se puede trabajar, es decir, si alguien quiere, hacer algún tipo de efecto, pues lo va a poder utilizar, de hecho, en el Live Composite, no se va a quemar, esa imagen, porque esa, esa luz, ya la va a procesar, como tenida, y no va a acumular esa luz, que es la diferencia, de hacer un obturador abierto, entonces, si estuviera la luz, el obturador abierto, pues claro, va sumando, la exposición, y se quemaría, en este caso, de Live Composite, no, vamos a hacer fotos, a 25 segundos, o 25 son muchos, para un LED, o sea que, lo ideal sería, cuando vemos la geneta, que entra en el escenario, apagar el LED, y disparar, y disparar, a nuestro, pues con el disparador, y solo vamos a hacer, una foto, solo una, porque en ese momento, ya no estamos, actualizando la barrera, en ese momento, ya accionamos, el Live Composite, y a partir de ahí, se habrá disparado, esa primera exposición, con flash, la foto la tendremos, tirará 25 segundos, y en ese momento, se iniciará la serie, Live Composite, de 3, 4 horas, para tener una circunclar completa, o la que nosotros queramos, este sería, el procedimiento, cualquier duda, la ponemos en el, aquí en los comentarios, de YouTube, más detalles, lo aclararé, en el blog, para poner más detalles, links, etc, es mejor, queda más ordenado, en el blog, vale, pues nada, ahora ya sabemos, más cosas para trabajar, con nuestro Olympus, y espero que os haya servido de ayuda, venga, hasta pronto amigos.